Música Estos pañales son para adultos, nosotros afortunadamente nos los regaló una persona que viene de Los Ángeles, viene de Estados Unidos y nos los deja precisamente para las personas que lo necesitan. ¿Usted tiene un familiar que necesita sus pañales? Sí, yo tengo a mi suegra, que ella no camina, ella necesita pañales, tenemos que cambiar cada rato y pues si me los regala, muchas gracias. Muy bien, pues ahí está, aquí se los dejamos y que es el fin que tienen estas cosas que nosotros nos donan. Ok, muchas gracias. Música Señora, aquí le dejamos este juego de baño que pues la otra vez nos habían encargado, consiste en su taza, su depósito y su lavabo. Nos platicaban las condiciones en que está ahorita, ahorita nos contaba algo que bueno, por la temporada que viene pues se la pasan mal ustedes. Sí, es que porque pues yo ya vivo en la mera orilla y acercas del monte y pues estamos expuestos a un animal, a una víbora de que vayamos al baño para allá, para el monte. Y pues muchas gracias por darle los apoyos a él para que nos los traiga él a nosotros. Pues aquí se lo dejamos, señora. Muchas gracias. ¿Usted también tiene otra persona? Sí, yo también, mi suegra. Le tenemos que poner su pañal para que, nada más en la noche, para que ya se sienta bien. Muy bien. Y como quiera yo, si se lo agradezco. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver, los tiene. La Iglesia de Jesucristo Y me pedía que le buscáramos algo, usted me decía ahorita que necesita, qué tipo de apoyo necesita para él Él lo ocupa de un aparato auditivo porque por lo general aquí en la comunidad toda la gente lo conocemos y no escucha, no escucha bien y pues si se le pedía si hubiera un apoyo en ese aspecto de que le pudieran ayudar con un aparato auditivo ¿Cómo se llama el señor? No, no escucha nada ¿Cómo se llama? Arturo Samuel ¿Don Arturo? ¿Sí escucha o no? Poquito ¿Quiere un aparato para que escuche? Tengo el tema ¿Puedo llegar un poco más? Muy bien, vamos a ver si lo conseguimos Gracias Bien ¡Gracias! 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 Ya hay un 8 ¿Sí andan más o menos? ¿Sí le echan ganas a la escuela? Sí Bueno, vamos a ver si alguien por allá nos da unas 2 para traérselas ¿Sí? Si las trae y las va a querer alguien las va a apartar para nosotros Sí, sí, sí ¿Especialmente para quién y quién? Para Pablo y José Ángel Pablo y José Ángel, ándale pues Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!